El incremento de la inseguridad en la comunidad de Calderitas es generada por la nula vigilancia y la falta de alumbrado público. Indira Peña García, empresaria y también habitante de aquella comunidad, explicó que en los últimos meses se ha disparado la incidencia de robos con violencia y a casa habitación. Aseguró que el trabajo de las autoridades del Ayuntamiento de Otompe Blanco en la Administración de los Servicios Públicos ha dejado mucho que desear, pues el alumbrado es deficiente. Como habitante de Calderitas, las calles están muy oscuras, meten luz, las apagan a los 15 días, la policía pasa una vez a la semana, a veces por una patrulla ya en las noches, pero pues ahí está, no se mueve, no da los rondines como debería de dar. Y algo que por ejemplo hubo en algún tiempo y se ahuyentó a los malhechores era que pasaba la Guardia Nacional con los soldados y demás, dejaron de pasar, pero eso sí ayudaba mucho a quien quería meterse a las casas, pues tuvieron un poquito de miedo y se alejaran. Más que nada aquí en Calderas en la noche está muy oscuro, demasiado oscuro, es inseguro tanto para el habitante como para el turista, como para cualquier persona que venga, porque tú caminas por las calles y están muy oscuras. Dijo que anteriormente se notaba la coordinación entre las autoridades federales y estatales en la aplicación de recorridos de prevención del delito, pero ya no se llevan a cabo. Exigió respuesta y atención de la Dirección de Servicios Públicos para la reparación de las luminarias, además de un reforzamiento a la prevención de hechos delictivos. Para Notivision, César Castilla.